Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces, y aquí se parte la procesión Después de la bendición de las palmas Llegaremos allí en el templo Para poder celebrar lo que es respecto al domingo La reflexión que se hace sobre lo que pasó cuando vino Jesús en el mundo Pues hermanos, en esta comunidad de San Pedro Vamos entonces a recordar la entrada triunfal de Jesús Pero yo creo que para cada uno de nosotros no tiene que ser nada más como un símbolo O un signo de fe O un signo mágico Como las palmas que tienen ustedes en sus manos Tenemos la imagen aquí de Jesús en su boca Entonces nosotros hoy De manera simbólica Hagamos de cuenta y recordemos O pensemos Como si Jesús Realmente está entrando hoy en este día A esta comunidad Y este signo de las palmas Que hemos bendecido Pues que sea el signo de la presencia de Dios En sus hogares En sus diversas actividades ¡Suscríbete al canal! 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 De acuerdo a los Evangelios de Mateo capítulo 21 y Marcos capítulo 11 del Nuevo Testamento Jesús de Nazaret entraba triunfalmente en Jerusalén En medio de una multitud que lo aclamaba Los evangelios describen cómo la gente alfombraba su camino Y también cómo dejaba a un lado pequeñas ramas de árbol La entrada triunfal de Jesús a la ciudad santa Expresa la manifestación como rey y como mesías Mateo observa en la presencia de la asnada atada con su borrico alado El cumplimiento de la profecía de Zacarías El asno, que fue una antigua montura de príncipes Fue sustituido más adelante en la época de la monarquía israelita por el caballo Que representa una manifestación de poder Por eso, la profecía de Zacarías con el asno Daba el significado de que Jesús venía como un rey de paz Que triunfa no con armas ni violencia Sino con humildad y mansedumbre El mensaje es para, pues con todos, ¿no? Pues que sigan participando Porque eso nos mantiene en la fe, unidos En la religión católica Que es la que fundó Jesús En Mateo 16, 18 Que donde dice a Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y por eso es que Pues nosotros le creemos a Jesús Por eso realizamos todas las actividades Que conlleva, pues, al mensaje De que él trajo para hacia todo el mundo Bueno, vamos a dejarle apretar el mundo Vamos a dejarle apretar el mundo Tolya